Fanáticos del béisbol de grandes ligas, bienvenidos a toda la información que ha dejado la última jornada disputada este 11 de junio. Francisco Álvarez es ovacionado en su regreso con los Mechs de Nueva York. Aaron Jux conecta cuadrangular número 25 de la temporada y los Yankees siguen en racha ganadora. Los Dodgers a punta de batazos vapulearon a los campeones Rangers de Texas. Los resultados que ha dejado la jornada fueron los siguientes. Orioles de Baltimore le ganó 4 por 0 a los Bravos de Atlanta. Nacionales de Washington le ganó 5 por 4 a los Tigres de Detroit. Rayados de Tampa Bay le ha ganado 5 por 2 a Cachorros de Chicago. 5 por 3 le ganó Guardianes de Cleveland a Rojos de Cincinnati. Phyllis de Philadelphia derrotó 4 por 1 a Medias Rojas de Boston. Miami Marlins le ganó 4 por 2 a los Mechs de Nueva York. Rockies de Colorado le ganaron 5 por 4 a Mellizos de Minnesota. Piratas de Pittsburgh derrotó 2 carreras por 1 a Cardenales de San Luis. 10 por 1 le ganaron los Yankees de Nueva York a Royals de Kansas City. Blanqueada de Azulejos de Toronto 3 carreras por 0 sobre cerveceros de Milwaukee. Damon Bucks de Arizona le ganó 9 por 4 a los Angelinos de Los Ángeles. Padres de San Diego derrotó 4 por 3 a los Atléticos de Oakland. Marineros le ganó 4 por 3 a Medias Blancas de Chicago. 3 por 1 fue el triunfo de Astros de Houston sobre Gigantes de San Francisco. Y los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 15 por 2 a los campeones Rangers de Texas. Tras estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. La Liga Americana División Este tiene en primer lugar a los Yankees de Nueva York, 48 ganados, 21 perdidos. Orioles de Baltimore está a dos juegos y medio con 44 ganados, 22 perdidos. Azulejos de Toronto y Medias Rojas de Boston están con 33 ganados, 34 perdidos. Y Rayados de Tampa Bay tiene 32 ganados, 35 perdidos. La División Central de la Liga Americana tiene en primer lugar a Guardianes de Cleveland, 43 ganados, 22 perdidos. Royals de Kansas City, 39 ganados, 29 perdidos a 5 juegos y medio. Mellizos de Minnesota, 35 ganados, 32 perdidos. Tigres de Detroit, 32 ganados, 34 perdidos. Y Medias Blancas de Chicago, 17 ganados, 51 perdidos. La División Oeste de la Liga Americana tiene a Marineros en primer lugar, 39 ganados, 30 perdidos para un averaje de 5,65. A seis juegos y medio aparece Rangers de Texas, 31 ganados, 35 perdidos. Astros de Houston, 31 ganados, 37 perdidos. Los Angelinos de Los Ángeles, 25 ganados, 41 perdidos. Atléticos de Oakland, 26 ganados, 43 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene a Phyllis de Filadelfia en primer lugar, 46 ganados, 20 perdidos para un averaje de 6,97. Braavos de Atlanta le sigue a 10 juegos de diferencia, 35 ganados, 29 perdidos. Nacionales de Washington, 31 ganados, 35 perdidos. Mex de Nueva York, 28 ganados, 37 perdidos. Y Miami Marlins, 23 ganados, 43 perdidos. La División Central de la Liga Nacional tiene en primer lugar a Cerveceros de Milwaukee, 39 ganados, 28 perdidos para un averaje de 5,82. Piratas de Pittsburgh, 32 ganados, 34 perdidos a seis juegos y medio. Rojos de Cincinnati, 32 ganados, 35 perdidos, lo mismo que Cachorros de Chicago. Cardenales de San Luis, 31 ganados, 34 perdidos. La División Oeste de la Liga Nacional tiene a los Dodgers de Los Ángeles en primer lugar, 42 ganados, 26 perdidos para un averaje de 6,18. Padres de San Diego, 36 ganados, 35 perdidos a siete juegos y medio. Gigantes de San Francisco, 33 ganados, 35 perdidos. Damon Bucks de Arizona, 32 ganados, 35 perdidos. Y Rockies de Colorado, 24 ganados, 43 perdidos. La programación que se viene en el Béisbol de Grandes Ligas para este 12 de junio incluye los siguientes encuentros. Rockies de Colorado jugará ante Mellizos de Minnesota. Azulejos de Toronto estará enfrentando a Cerveceros de Milwaukee. Astros de Houston jugará ante los Gigantes de San Francisco. Atléticos de Oakland se medirá a los Padres de San Diego. Bravos de Atlanta jugará ante Orioles de Baltimore. Nacionales de Washington jugará ante los Tigres de Detroit. Cachorros de Chicago se estará enfrentando a Rayados de Tampa Bay. Guardianes de Cleveland jugará ante Rojos de Cincinnati. Phyllis de Philadelphia jugará ante Medias Rojas de Boston. Miami Marlins se enfrentará a los Mecs de Nueva York. Piratas de Pittsburgh jugará ante Cardenales de San Luis. Yankees de Nueva York enfrentará a Royals de Kansas City. Los Angelinos de Los Ángeles enfrentarán a Damon Bucks de Arizona. Medias Blancas de Chicago jugará ante Marineros. Ranger de Texas se enfrentará nuevamente a los Dodgers de Los Ángeles. A todos muchísimas gracias por dejarnos su comentario en cada uno de los videos que les hacemos. Agradecidos del comentario que nos dejó Robinson Martínez, Julio Ronaldo Montalbán, Karina Quintero, Miguel Rosario, Olvi Flores y Marcos Rosado Antonio. Nenito Graña, el profesor César Córdoba. Muchísimas gracias a todos por siempre interactuar con nosotros. En esta ocasión les queremos preguntar cómo ven la actuación que vienen realizando tanto Dodgers de Los Ángeles como los Yankees de Nueva York. ¿Creen que son los favoritos para pelear la Serie Mundial esta temporada 2024? Déjanos tu comentario. Gracias por tu like. Gracias por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para talentos y no a no les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024 te mantendremos informado. Gracias.